muy buenas qué tal estás espero que bien nuevo vídeo media tren sin nuevo vídeo en el que hablamos de un móvil bq en este caso del bq aquaris v un móvil de gama de entrada gama media muy resultón con unas prestaciones hoy interesantes que se sitúa entre la gama u y la gama x de bq y que vamos a desgranar al detalle en esta región no es la primera vez que te lo decimos bq está renovando su catálogo y el diseño es muy marca de la casa eso sí en este caso ligeramente renovado y redondeado ya te lo dijimos también en la comparativa entre el aquaris u2 y el aquaris v tienen un diseño muy similar pero los materiales elegidos son distintos el aquaris de este v tiene la parte trasera de aluminio ionizado con unas franjas de plástico en la parte superior de la inferior que no se visitan que nos ayudarán a evitar los resbalones creo que es una buena combinación de materiales porque por una parte oye no encarece el precio y por otra parte pues permite trote permite desgaste y eso nos gusta eso sí como suele ser habitual en el acabado negro pues es un campo abonado a las huellas eso es así contamos con la protección de inorex para la pantalla la competencia de gorila glass y tenemos una certificación ip 52 con resistencia a las salpicaduras en la parte trasera como ves encontramos el sensor de huellas un más en un terminal que aspira a meterse de lleno en la gama media que está ahí es un sensor que funciona muy rápido muy bien y se configura también muy fácilmente bien gente de bq giramos el móvil en la parte delantera el diseño rompe con la tendencia de gamas más altas con marcos pues muy reconocibles pero que a mí personalmente no me molestan en absoluto los botones son capacitivos sin retro iluminación bajo mi punto de vista la posición del resto de botones es acertada como siempre en bq encontramos en la parte superior del frontal el led personalizable de notificaciones un detalle oye que también hay algunos fabricantes que lo incluyen y bq lo hace lo hace bien respecto a la ergonomía tenemos una buena relación entre peso y tamaño y es robusto en la mano nada que achacarle el aquarius v es un terminal con una pantalla ips lcd de 5,2 pulgadas resolución hd buen brillo de 520 nits y densidad de los píxeles 283 píxeles por pulgada es un panel sencillo brillante que cumple oye con la premisa de respetar un precio competitivo así es en algunos momentos echamos de menos pues algo más de calibración de los colores y algo más de profundidad de color pero en líneas generales va a cumplir con las expectativas del usuario al que va dirigido no tenemos ninguna duda hablemos del software uno de los puntos que más nos gustan de este bq aquarius v como es habitual en los teléfonos de la marca madrileña pues tenemos android stock android de serie sin añadidos limpio versión nougat 7.1.2 con el último parche de seguridad el hecho de que no incluye añadidos menos es verdad la aplicación de bq para contratar la garantía pues permite tener una experiencia fluida y ligera por cierto ya hemos contado en media tren pero te lo repito y te lo reitero será actualizable android oreo así que pulgar hacia arriba gente de bq hablemos del procesador del cerebro que mueve este aquaris v tenemos un procesador normalito de ocho núcleos un snapdragon 435 que rinde hasta 1.4 gigahercios gpu adreno 505 y 2 o 3 gigas de ram es una configuración normal y está suficiente para el usuario medio y que no encarece el precio final del terminal que rendimiento ofrece oye correcto aunque también es verdad que con 3 gigas de rampos no te notamos más fluidez nos permite trabajar con la multitarea para los juegos más pesados aunque también te voy a reconocer que con los más exigentes pues sufre en algunas situaciones no tenemos caídas de frames pero a veces le puede costar un poco como digo los juegos muy pesados respecto al almacenamiento también tenemos dos configuraciones la de 2 gigas de ram tiene 16 gigas de almacenamiento y la de 3 gigas de ram tiene 32 gigas de almacenamiento en todos los casos como es habitual pues podemos ampliar el almacenamiento hasta las 256 gigas mediante una tarjeta micro sd otro punto fuerte de este aquarius v son las cámaras equipa una cámara trasera con un sensor sony de 12 megapíxeles big pixels apertura de la lente 2.0 y 6 lentes largan igualmente equipa autoenfoque por detección de fase creo que es una cámara que en el terreno de la foto sale muy bien parada responde creo también notablemente bien en todas en casi todas las circunstancias muy buenos resultados como no cuando hay condiciones de luz diurna buenas condiciones buen procesado aunque con el hdr le cuesta algo más y en la foto nocturna pues tenemos menos grano de lo esperado eso sí en algunos momentos pues notamos que sobreexpone los colores que no acaba de interpretar correctamente y tiende a ser algo artificiales pero te recuerdo que por el rango de precio en el que nos movemos los resultados son muy notables en el apartado del vídeo podemos capturar vídeo con una resolución 1080 progresiva 30 frames por segundo sin estabilización tenemos función de timelapse cámara lenta eso sí con una resolución bastante baja hdr automático y podemos disparar en raw bien como siempre destacamos la aplicación de la cámara pues la misma que hemos visto en otros dispositivos de la marca creo que es una app sencilla pero que equipa pues un modo profesional con algunos parámetros que nos permiten sacarle un poco más de juego si somos aficionados a la fotografía respecto a la cámara delantera encontramos pues una cámara delantera con un sensor samsung de 8 megapíxeles con una apertura de la lente 2.0 flash delantero para los selfies nocturnos también podemos capturar vídeo con una resolución full hd a 30 frames por segundo con la cámara delantera y encontramos el modo hdr y hdr plus creo en líneas generales que es una cámara muy resultona no queremos olvidarnos de la batería a nivel de conexión recuerda el aquaris v aún equipa la entrada micro usb cosa que no nos acaba de convencer ya sería ahora que la entrada usb tipo cebos llegará a las gamas de entrada al menos eso sí oye es un usb otg para el intercambio de archivos equipa una batería de 3.100 miliamperios hora con soporte de carga rápida quick search 3.0 de qualcomm que nos permite tener el móvil cargado en una hora y media creo humildemente que el drenaje es correcto y llegamos al final del día con un 20 o un 30 por ciento de la carga creo que es una buena autonomía y más si el usuario pues no es demasiado cañero vamos cerrando un poquito la review con la conectividad no menos importante tenemos pues la habitual en una gama de entrada una gama media 4g gps glunas galileo bluetooth 4.2 chip nfc para el pago móvil por último algunas cosas que siempre destacamos que creo que son interesantes y que quiero que sepas por ejemplo continuamos teniendo radio fm pero no los auriculares incluidos en la caja ya es una tradición que ve que uno incluya los auriculares pues que sepas que este aquaris v tampoco los lleva momento de las conclusiones creo que este aquaris v es un buen teléfono en líneas generales sobre todo para el usuario que está buscando un teléfono con una pantalla de menos de 5,5 pulgadas con unas prestaciones como he dicho resultonas y una de las mejores cámaras de su sector de su gama el precio oficial de lanzamiento es de 200 euros 230 euros según la versión de ram que escojas y del almacenamiento creo que vale la pena pagar este poquito extra para tener un poquito más de ram y un poquito más de almacenamiento por último llega en dos acabados en negro y en dorado y ya que has llegado al final del vídeo te voy a decir que nos puedes comentar si te parece una buena idea que sorteemos estos dos pedazos de aquaris v entre todos los suscriptores para premiar pues vuestra fidelidad haremos un concurso a nivel español lo siento para la gente que seáis de fuera en este caso haremos un concurso a nivel español y sortearemos como digo estos dos aquaris uno de 2 gigas y el otro de 3 gigas de ram comenta aquí abajo como siempre también te recuerdo que te dejamos un link con el precio y la disponibilidad en la descripción por si le quieres echar un vistazo y que tienes más información en www.mediatrends.es en nuestro twitter en nuestro facebook y en nuestro instagram la de caso si te ha molado y suscríbete hombre suscríbete a media tren que a ver si te vas a llevar un aquarius v hasta la próxima